¡Fumando sillagrillos delante de mis hermanitas! ¡Pero tranquilos! ¡Son falsos! ¡Hola, señorita! ¡Hola! ¿Me está teniendo listo tomar? ¡Claro que sí! ¿Qué quieren? ¡Ey! ¿Qué hacen? ¡No! ¡Pumate así! ¡Son dos de malos! ¡Tontos! ¡Me siento tan relajado! ¡Es el tercero que me fumo hoy! ¡Ey! ¡No! ¿Por qué? ¡Apaga eso! ¿Por qué? ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué fuma? ¡Porque me debe jugar! ¡No! ¿Quieres? ¡Ey! ¡No! ¿Por qué? ¡Eso es para los hermanos de este aderezo! ¿Qué haces, Fernando? ¿Quieres uno? ¡No! ¡Que te pasa! ¡Toma! ¡Ey! 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 ¡No hagas eso frente a las hermanitas! ¡Es un mal ejemplo para ellas! ¿Por qué? ¡No! ¡Mira! ¡No! ¿Qué haces? ¡Una farofa! ¡Suscríbete si quieren que le hagan más bromas a mis hermanitas! ¡No fumen!